¿Usted le recomendaría a los muchachos, a los jóvenes, que inicien su actividad política, que se metan dentro del cuento, tal como se inició usted, como usted lo manifiesta esta noche, de manera muy especial, pegando afiches? Es más, le voy a contar cosas a Freddy. Yo siempre he hecho ese ejercicio. En este momento estamos haciendo un ejercicio con la gente joven de la Universidad de Francisco de Pablo Santander, con la gente joven de la Universidad de Pamplona y la UDES. Y de verdad que está emergiendo una muchachada interesantísima como Jacome, que es el presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad de Pablo Santander. Es un joven que termina en ginería y ya hace política conmigo. A ellos les predico los mismos principios que yo aprendí de Pavón, de David, de Luis Vicente. Hablemos de las propuestas de Iván Clavijo. Usted es un hombre, no es nuevo en la política, como él lo está manifestando esta noche, pero ya, obviamente, deben haber muchas cosas nuevas que están enmarcadas dentro de esta campaña que usted está desarrollando en el departamento norte de Santander y en algunas partes fuera. ¿Qué le gustaría hacer de llegar al Congreso de la República por nuestra región? ¿En qué orden de prioridades estarían algunos temas, doctor Clavijo? Yo pienso que un proyecto que tenemos que sacarlo avante, no solamente Iván Clavijo, sino toda la bancada de congresistas de este departamento, es CINERA. CINERA es un proyecto multipropósito que va a solucionar temas económicos. Cúcuta y la área metropolitana nunca se podrán desarrollar si no tiene agua. Cúcuta no podrá desarrollar si no tiene energía. Y CINERA nos garantiza estos dos temas, pero fuera de eso, hay temas agregados, fuera del agua, fuera de energía. CINERA nos daría la posibilidad de mejorar las tierras de pueblos de Occidente. CINERA nos daría muchísimo trabajo para los norte-santandereanos. CINERA nos daría la posibilidad del turismo que nos falta. Cúcuta y la área metropolitana debe ser un centro turístico debido a su situación geográfica. Y fuera de eso, se puede industriar la industria del pescado, que es muy rentable. Hoy es una industria que produce una utilidad del 30 al 40%. Otro tema que yo lo trato con pasión es el tema de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Es un tema que yo le contaba antes, que anoche estuve en Pamplona y regresé tarde, y solamente encontramos en todo el camino una sola tractomula en todo ese viaje tan largo. Esa es la demostración que estamos en una crisis económica. Yo entiendo y lo acepto, que el presidente Uribe es un hombre brillante, el cual respeto, es un hombre de centro, y Chávez es un hombre izquierda. Pero la parte ideológica no puede afectar los temas económicos de la frontera. Los de Táchira y los de Norte Sander son los mismos apellidos, las mismas costumbres, las mismas personas. Pero la verdad es que la economía de la frontera está totalmente afectada. Un negocio que teníamos de 6 mil millones de dólares se paralizó. Yo pienso que tiene que haber respeto ideológico, pero el tema económico no puede afectar la economía de los metros santandrilleros. Otro tema que yo lo trato también es el tema de la educación. Y un tema muy regional es el gasoducto. El gobernador William Villamizar ha tenido el carácter de decirle a Ecopetrol que los diámetros y las necesidades que requiere la ciudad y el departamento son precisas. Pero no ha habido aceptación por parte del gobierno nacional de que le cumpla la ciudad. Tenemos un excelente gobernador que asume un liderazgo en los temas. Además yo lo acompañé cuando era presidente de la asamblea y nos paramos un día de un desayuno de trabajo porque el gobernador ha tenido el carácter como buen norte santandereano y como buen arboleano de decirle a la gente de Ecopetrol cuáles son las necesidades de la ciudad y el departamento. Y el tema educativo, el tema educativo hay que hacer una revolución educativa. Ese ya es un tema nacional. Hay que hacer una revolución educativa en el país. La forma de derrotar la violencia en este país no es con armas sino invirtiendo en la educación. Cada muchacho que formemos bien es un muchacho que lo vamos a quitar a la delincuencia, a la subvención de derecho y a la subvención de izquierda. A ver, usted mencionaba el tema del CINERA inicialmente, primer tema. Menciona la crisis de Colombia y Venezuela que es supremamente delicada. Menciona el tema de la educación y el tema del gas como temas prioritarios, obviamente dentro de la campaña política. ¿Usted cree que en el Congreso se puede aprovechar ese espacio para que estos cuatro temas se le dé la importancia que están reclamando en el norte de Santander? O de pronto dicen algunos congresistas, no, es que de pronto yo hablo, no me prestan atención, no me apoyan en esa iniciativa. Un congresista puede liderar eso, obviamente allí en el Parlamento colombiano, doctor Clavijo. Esos son temas que en el Senado se pueden abordar y el interlocutor tiene que ser el senador con el Gobierno Nacional, con el Presidente de la República, en el debate del Congreso. Yo pienso que allá es donde nacen los compromisos entre el Gobierno Nacional y el Departamento. Y esos temas yo los voy a liderar, no solo, yo pienso que nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar en bancada, la gente, los congresistas del Departamento. Que no acontezca lo que siempre ocurre, que después de que somos elegidos, llegamos a Bogotá y solamente nos entendemos en los aspectos sociales de Cúcuta, pero en Bogotá no existe un equipo. Uno ve a los antioqueños, a la gente del Huila, trabajando en consumo en los propósitos de cada departamento. Yo, cuando esté allá, cuando esté en el Senado, voy a trabajar en este tema también para que exista una unidad. Además, una cosa, Fred, yo soy el decano de los políticos del Departamento. Yo pienso que ningún político del Departamento puede decir que lleva una vida pública tan larga y una vida de servicio tan larga y además una hoja de vida impecable frente a la gente del Departamento. A mí nadie me puede decir que ha estado mezclado en cosas raras o cosas turbias. Y eso lo va a explotar mi experiencia, mi conocimiento político. Yo conozco el tema legislativo. Vivo la política porque me gusta, me gusta el servicio, me gusta estar todo el tiempo produciendo cosas. Y fíjense que la gente no conoce que yo en este momento como político estoy formando 30 jóvenes universitarios de la Universidad de Pablo Andrés de la Libre. Todavía estoy en ese tema porque hay que permitir que la gente joven emerja en la actividad política y son personas que aportan a la política y aprenden la democracia y el civismo que se requiere en el departamento. Gracias.